¿Qué es la vida de la piedra? El que a los trabajos le tocaba conseguir el sustento para la casa. Entonces uno no veía los riesgos. Hay compañeros que uno les dice que todavía están bien, que mandaron a hacer el examen. ¿Qué pasó, mi amiguito? Se le mojo el rancho. ¿Qué más? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero su vida va a sacar la corita? ¡Ay! 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 Tómame la droga para que el otro pulmón no se siga deteriorando! ¡Allá terus siganان! ¡Ah! ¡Ay! Tómame la droga para оз bathrooms se Booste la suplet, así como aga de agilicidad ha pasado,